Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta No tengo problemas para grabar, pero ya estoy volviendo a grabar lentamente, aquí creo que no va a salir el boss porque no sabe pedir una soul key Exactamente, va a tener que revisar el juego chicos, así que ahí voy Bueno, este error viene siendo parte del emulador, creo que según hay una versión parchada que arreglaron este tipo de problemas Pero no está hecho por el creador del mod, sino viene siendo por otra persona Es un coñazo porque yo ya tenía todo lo, todo un personaje nivel alto Y vamos a volver a descender a un nivel bajo, me voy a ver el poison whip, que es el, digo perdón, el flame whip, que es el que causa más daño Gold armor y me voy a poner algo que incremente más mi daño, porque estoy bastante jodido de daño Pero bueno chicos, he tenido cositas, ya estoy más tranquilo últimamente para grabar Estoy jugando con el control dex del pilas box, pero estoy un poquito jodido por el trabajo, también lo de siempre Pero voy a tratar ya de regresar a los videos diarios, un video diario mínimo y dos cada dos días O a ver si hago dos videos diarios porque ahorita le tengo muchas ganas al minecraft Y pues quiero jugar, quiero jugar más que nada, tengo muchas ganas de jugar en mi tiempo libre Que últimamente mi tiempo libre no lo he podido desperdiciar o gastar aquí haciendo videos Simplemente estar trabajando como una vil esclava sexual, porque parece que es lo que hacemos Se acaba de... joder, es que me quedé pilladísimo viendo como se había glitchado la daga La daga se glitchó, ¿por qué? porque así funciona esta wea A ver, le quito 46 con este látigo, vamos a ver que le quita el otro látigo, déjenme ver El... 46, ¿verdad? ¿Cuánto le quité este? 31, es una mierda porque creo que nada más funciona con cierto tipo de enemigos Y voy a cambiar otra vez al flame whip, que viene siendo con el que estamos golpeando bastante fuerte Esta serie la van a ver rara porque en una... en una... en un episodio creo que no hice el robo de pociones Y en ese si lo hice, me caches en la marca Culpa mía, 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 culpa mía Por andarla cagando, por andar viendo a la izquierda o a la derecha Perfecto, aquí mira Joder, ya la cagué, ya la cagué Uh, no, 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 no Joder, putos, putas manos de pajero Estas manos se han hecho 517 mil pajas Pero en peor, ese número no existe 517 mil pajas Es un pajero de primera Es el pajero más grande de toda la historia, el valor es Le gustan los niños, no olviden, eh No olviden que les gustan los niños, eh Es un maldito pederasta de primera forma Estoy jugando tan mal porque llevo rato que no juego Estoy jugando del asco Es bastante fácil, mira Su patrón de ataque es estupidísimo Te quedas aquí, ataca así Luego estás por acá abajo Haces su ataque de mano Le vuelves a pegar un par de veces Y te vuelves a ir para acá Te agachas y otra vez esperas que su mano se mueva Y listo chicos, su patrón de ataque no es nada complicado Simplemente quita un montón Es muy muy sencillo de matar valores Es de los jefes más sencillos del juego Si es que le pillas como se mata Si eso sí, te puede tomar por sorpresa A veces porque con el rayo ese láser Que hace después, bueno El rayo de fuego ese que hace después Es el de láser Te puede pillar por sorpresa Esa técnica te puede pillar por sorpresa Pero aún así no creo que sea tan complicado Que no lo puedas matar O sea, a la primera te lo pasarías de sí o sí Porque eres pro Y te crece la pija Dos metros Toda la semana Y ya lo mata super chill Mira, mira Es como buena esa Debería grindear con los Lubicans Para intentar Obtener mejoras A ver si mañana me hago Un directo de Dos Yuha Knight De De Alchemist De No me acuerdo como se llama el juego Es un juego que está haciendo alguien Y quiero ver si le alcanzo a donar Cincuenta Cuarenta y cinco dólares Para meter una historia o algo Del personaje Porque no tengo ni idea Y la Soul Key Soul Key número seis Ok, ya tenemos toda la Soul Key Ya podemos entrar a cualquier parte Del castillo que queramos Así que estamos de puta madre Voy a coger esto Que es la mejora Y voy 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 a que lo voy a terminar rápido Chicos Voy super rápido Holy Wave Acabamos de obtener Un amplified variant Of the Holy World Básicamente es una mejora Del Del agua bendita Que es esta Donde está Holy Holy Wave Onda Onda Santa se llama Ah, me cago En la madre santa Quita un montón Yo creo Si pega por Por tics Pero No te podría Funcionar Si es que Realmente los enemigos No tienen la hitbox Equilibrada Para que puedas hacer Estas guarradas Debería ir a la zona Prohibida Yo creo Donde está el Lo que viene siendo La cascada O ya fuimos No me acuerdo Si en este juego Ya lo hice Oh Oh, 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 oh Cinemática Cinemática Parece que las Bueno, la mesa Se ha girado Tú luces Herido Bueno, ¿estás herido? Tú luces pálido Mis poderes Están desapareciendo Tú lo estás haciendo Bastante bien ¿De qué estás hablando? Te lo he dicho antes Nuestro poder Está conectado Cuando hablamos Por última vez Yo tenía más poder A causa de que tú Bueno Si La última vez que hablamos Tenía más poder Porque no habías Recuperado No habías recuperado La mayor cantidad De Bueno La mayor La mayoría De tus habilidades Pero ahora tú Que lo has hecho El paradigma De Bueno Si sería Para el paradigma Que no tiene sentido Bueno, si tiene sentido El paradigma Del poder Se ha intercambiado Y mi actual debilidad Es El mejor testamento De Tu mejora Si sería De tu mejora En este caso Ya veo Entonces ¿Estás listo Para decirme Dónde está Localizado El bumper killer? Si Tú me has mostrado Que tienes Que estás listo Para reclamarlo Al fin Hijo de puta Bien Entonces Hay un área Detrás de la cascada En el Reservorio subterráneo En el cual Contiene algunas De las Criaturas Más mortíferas Del Del castillo Tú deberías Encontrarlo ahí Y mi memoria Regresará Una vez que yo Lo reclame No Tú debes derrotar A graja Si es que deseas Recuperar Recuperarlas Yo planeaba matarlo Por otras razones ¿Qué tiene que ver Graham En todo esto Con mi pasado? Pues lo más cercano A drácula Realmente Lo más cercano Bueno De momento Graham es lo más cercano A una presencia De drácula O una cosa Como de presencia De drácula Que tienes acceso Eso Ven Es lo que me Tú necesitas derrotar Un poder De ese alcance Para poder Restaurar Completamente Tu memoria Muy bien Apresúrate Una vez que tú Tengas el látigo Derrotar a Graham Debería ser una simple tarea Ciertamente Porque Rick Trader Bueno Julius Blumot Es muy poderoso En este caso Sería fácil Derrotar a Graham Rezo porque Te estás en lo correcto ¿Y en dónde está ligado Ahora? Bueno ¿En dónde está ligado De momento ahora? Yo tengo una tarea Más que hacer Tú no necesitas Preocuparte por mí Con eso Cuando sea el tiempo Cuando sea el tiempo Correcto Yo Yo te buscaré Pero por el momento Graham es tu prioridad Hasta pronto por ahora Nos vemos perra Joder Ya sabemos Dónde está El maldito látigo Al fin El látigo Obviamente Va a estar En la zona Más oculta Del juego Obviamente Que viene siendo El de Warfall Que no nos dejaban pasar Porque creo que había Un problema Con una Souki No me acuerdo Es que Me acuerdo de cositas Muy básicas O sea Muy 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 Me acuerdo de Ayer hice eso Pero no me acuerdo bien Joder Hijo de perra Coño de madre No me quitan tanto Como me esperaba Sigo nivel 1 Nivel 16 Subí a nivel 16 Con una mala experiencia Que me dio Valore Pues buenísimo Lo que me estoy dando cuenta Es que Sabes que Creo que no están saltando Otra Bueno me acuerdo que no habían saltado Cinemáticas La última vez Pero creo que Incluso una cinemática De Julius Belmond No saltó Ya habíamos hablado con Julius En cierta zona Bueno la primera vez Encontramos a Julius En el cuarto de danza En este caso Luego no lo volvimos a encontrar En ningún lado Y no creo que sea necesario Encontrarlo Para poder hablar con él En ciertas zonas Así que No estoy seguro Si podría conectarlo Como que realmente Ocupemos hablar Con Julius Eso si Voy por el látigo Y el siguiente episodio Posiblemente Vaya A ciertas zonas Del juego Donde Veamos como Está que Bueno como le encajan La daga a Yoko Que creo que no se Si lo vi en este episodio Es que Como les digo Tengo una maraña en la cabeza Ahorita Porque no me acuerdo De ciertas cosas Porque el mod Lo estoy jugando Tiempo después Videos de esos Ya tenía grabado Y aun así No lo arregle Y pues así quedo En este caso Lo que se me ocurre Es eso Que voy a tener que En el siguiente episodio Voy a dejarme En nivel 1 Y voy a pasarme Las zonas Donde mas o menos Siempre salta Una cinemática Para ver la de graja Y saber exactamente Que hacer En esas zonas Porque Muchos van a caer Con la duda En peor Aquí había una historia Y todo eso Yo creo que No hemos visto A Yoko Como la cuchilla Pero debería ser Parte de la historia Después de haber conseguido Hablar con Julius Desde mi punto de vista Lo que no vimos Fue el Poder hablar con Voy a poner Látigo de fuego Porque esto es una mierda Lo que no vimos Fue poder hablar con Bueno con hablar Con Graham Antes del problema Grande Y hay otra cinemática En otro lado Creo que no Es la única cinemática Que realmente sea llamativa Que es la Justo antes de entrar A la zona Aquí como le hago Para entrar Como le hacían Así me tendría que Quedar encima De la De la cubetini Y vamos para allá Joder Es difícil Tiene maña Tiene maña Ahora What the fuck No puedo What? El barco Tiene que estar Más para allá O algo así No puedo usar Un din Como entro A la Cascada Entonces Ok Si veo Para allá Ah Ya ya Como entre la primera vez Que me acuerdo Haber entrado De una manera extraña Creo que es cuando Está haciendo La técnica De De Desaparición En este caso Joder Porque no puedo Entrar Me acuerdo Que si entré Yo ya había conseguido El látigo Que yo me acuerde O no lo hice Si conseguí el látigo Si es que se sabía Que estaba en el En el dungeon reservoir Si O no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos No me acuerdo Joder A ver Ya tengo Tengo Destruida la cabeza No se ni que está pasando Si conseguí el látigo Ahí A ver Tiene que ser Será el mando Si creo que es el mando Creo que es el mando Creo que es el mando Ahí está Ahí está Joder Joder No pensé que iba a conseguir Entrar Pero ya conseguimos El bumper killer Aquí está el bumper killer Eso si me acuerdo Creo Creo que me acuerdo No confíen en papá Porque no se acuerda bien Se acuerda de cositas No de todo Porque nada más le hace un kit Le debería dar tres kits Te voy a entrar el fuego A ver Te voy a entrar finche fuego Para que aprenda respeto Por tu dios Ságate esta puta What ¿Cuánto tienes de vida perra? Joder Aguantó bastante la zorra He quitado un montón A mí no troleas A mí no me troleas Estoy viendo toda la zona Y el mapeado poco a poco Porque quiero Quiero ver que hay Aquí en punto de guardado Debería ir al punto de guardado Y recuperar un poquito de vida Aunque en el siguiente episodio Como les digo Voy a tratar de ir en nivel 1 A ciertas zonas del mapa En este caso Creo que el siguiente La siguiente locación Que debería intentar llegar En el siguiente episodio Es llegar a donde está Yoko Donde está Yoko Y Graham Haciéndole ya sabes que cosa Cuando estás jugando con Soma Porque debe de saldrá Una cinemática Donde le están metiendo El navajazo de su vida Y pidiendo Pidiendo a Diosito Que por favor No se la lleve todavía Y que pues no la mate En pocas palabras Que Julius le vuelva a meter Sus bolas Como Gwen Belmont Que aplique el poder El poder norteño Y pues tenga Tenga su A su familiar lejano Como Como su waifu Como su waifu Que le mete el pito Cuando se aburre Porque es el Julius Maldita sea Estoy viendo que está soleado Estamos a 33 grados Y está soleado Y son las 12.45 de la tarde Que bueno que no fui a trabajar El día de hoy Estoy relajado Estoy contento Pero Ay No me caga Tener cosas que hacer Si estuviera todo el día libre Para mí Sería tan feliz Pero tan jodidamente feliz Yo no entiendo La gente Que necesariamente Quiere Quiere llegar a su casa Quiere llegar a su casa No encerrarse Porque ahorita estamos en COVID Que no está mal Pero llegar a su casa Y luego querer salir A algún lado Porque de plano No aguantar Estar en su casa Y yo Pero coño Yo soy super feliz Pero es que también Es como le digo a muchos amigos Yo tengo un montón de cosas Que me entretenen en casa Cuando quieres salir de casa Es que no tienes entretenimiento Que te llene ese vacío Por así decirlo En Más que en la calle Yo por ejemplo Tengo la consola Tengo Tengo internet Tengo un montón de películas Tengo Tengo cosas O sea Yo estoy super cómodo Aparte que no me gusta salir mucho Me espera Que haya demasiada gente No me pone Ni ansioso Ni nada Simplemente me molesta Me molesta Simplemente me incomoda Así como Ah que pereza Quanta gente Pero en peor ¿Qué va a pasar Si en algún momento Te vuelves Super ultra Hijo de puta Youtuber Nivel 50 Y toda la gente Te quiere saludar Y todo eso Pues va a pasar Si pasa Pasará No acarte otra vez Que hacer una smith Y sonrisete Y decir Hijo de puta Déjame ir Vamos hermano Déjame ir Te chuparé el pito ¿Estará detrás de la De la cascada Donde está la claim solace No creo que esté la claim solace Aquí Ah esta es otra mierda O un objeto extra Si es dinero Sí Perfecto No detecta el hit Aquí estaba la claim sol No Estaba otra habilidad Está el Giant axe Es la habilidad esta De Soma Pero no creo que la use Porque gasta Demasiado mp Acabo de comer ahorita Y la verdad estoy Como que para repetir Pero no quiero hacerlo Porque les digo No hay nada más asqueroso Que una persona Que eructa al micrófono Yo no sé Por qué lo hacen No lo entiendo O sea Te puede parecer gracioso Te puede parecer divertido En el momento que lo haces Pero una vez está bien O sea Y ya Pero hacerlo cada 10 minutos Por los loles Joder Que asco Luego la gente Por eso te tacha De repugnante Y así Eso pasa muchas veces Yo tenía un amigo Mucho que le gustaba Que le Bueno Un amigo que les gustaba mucho Cagarse casi encima Yo no sé por qué Tenía esa necesidad De estarse cagando encima Bueno si entiendo Por qué Pinche filia rara Que tiene la gente Pero Pero que puto asco Coño de la madre Como ponen de estas perras Eh Y es lo máximo Que le hago de daño Por tic Creo que no hay Ningún objeto Que haga daño Por tic Extra Solo el Triple knife Y el holy water Amplified Voy a curarme Yo creo que Con un Wall chicken Que es pollo de la buena Es pollo Pollo ese rico Que te metes Y voy a curarme Con esta wea Y A ver A lo lentito Buenísima A ver Pero deberías jugar Como pro Es que como Estoy perdido O sea Si he jugado con Julius Muchas veces Pero estoy A ver ¿Por qué estoy batallando? Hasta luego Porque estoy batallando Con este pedazo de cerda Si no me va a dar nada O sea Es que soy imbécil En serio ¿Por qué estoy batallando Con ese pedazo de cerda? Si ni siquiera voy a Me va a dar experiencia O sea Me va a dar experiencia Que voy a perder ahorita En el siguiente episodio Porque voy a volver a nivel 1 Coño de tu madre Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bumper killer Lo voy a poner en el siguiente video A ver como quedó Yo creo que va a ser Al What the fuck Miren esto Los otros látigos El látigo más fuerte Que tenía Bumper killer 195 84 De defensa 45 Te sube todos los stats Hay un objeto Que me dijeron Que te subió un montón La suerte Que me dijeron En peor Ese objeto Te sube un montón La suerte Deberías ponértelo Pero no me acuerdo Cuál era Mira, mira ¿Vieron a esa jugada? A ver A ver cuánto le quita Este perro 136 Luego se preguntan ¿Por qué Julius Era tan fuerte también? Y luego se preguntan ¿Por qué Julius Metía putazos Que te sacaban los ojos? Imagínate El poder del látigo En esos momentos En manos De un Belmoth O sea La barbaridad De daño que hace Y eso que el látigo Se iba haciendo Cada vez Más fuerte Imagínate Mira esa Ese Ese doblete No se lo esperaba Mira esta barbaridad O sea No hay ningún enemigo Creo que Ahorita Creo que no hay Ningún solo enemigo Que aguante Tres putazos Del vamp Porque cuando pelee Con Graham Lo voy a matar O sea No lo voy a matar Voy a proceder Al coito Con su ano Y eso va a ser divertido Mi pregunta Es la siguiente Yoko ya estará En la entrada Si está Yoko No voy a hablar Con los personajes Quiero ir a ver Para que encaje Más o menos Con los acontecimientos Del juego Porque no me acuerdo Si O sea La cinemática No saltó La vez que pasé Por ahí No saltó La cinemática Y creo que Para que salga Lo de Yoko Tengo que bajar Obviamente el nivel 1 En caso de que no esté Voy a ir a ver Primero lo que les digo De allá Voy a ir a ver Esa hueá Y si no está Si está ya Dañada a Yoko No voy a hablar Con ellos Voy a venir aquí Voy a grabar cerca Y en el siguiente Pistado posiblemente Veamos el Desperto Queda poco tiempo Llevamos casi 20 minutos 20 minutos Acos de esto Y pues quiero También quiero jugar Ahorita un rato Voy a hacer un directo Terminando esto Posiblemente vean un directo Bueno cuando vean esto Ya habré pasado el directo Que posiblemente sea de Kastogeni Me voy Me voy Me voy Me voy No quiero problemas Ahorita Tengo muy poca vida Y ya me reventaron del orto Varias veces Así que Con permiso Yo me voy Con permiso Como el meme Voy a grabar Voy a pegar un Joda Esto uno 178 Ay papi ¿Cuánto sientes? 78 hombres en el culo Uff Vamos a pegar un save Ahora si Tenemos mapita Tengo el 80% del mapa Eso si está bastante bien Hay un teleport ahí Y hay otro allá abajo Voy por el teleport de abajo Porque es más lejos el otro Voy a ver lo que les digo Que viene siendo las charlas Si no pues voy en nivel 1 A ciertas zonas De todas formas como llevamos El bumper killer Yo creo que podría pasarme Este juego a nivel 1 Es más Incluso el creador del mod Pudo haber soft bloqueado A Julius O sea yo hubiera buscado La forma de soft bloquear Su Su HP Bueno su level ups Si hubiera tenido level ups Por si solo Si no tuvieras que reiniciar Por el problema de la soft kit Estaría bien Pero O sea si los látigos Los hubieras hecho un poco más fuerte No necesitas ni de cojones Hacer que Julius suba de nivel Simplemente con que te mejoren Un poco el HP Cuando consigas Bueno algún daño A un enemigo o algo Siempre se puede arreglar Pero ya es individualmente Cada quien haga lo que quiera Pero se puede hacer Es que hay muchas formas De arreglar un mod Siempre hay formas La forma fácil La forma difícil Para muchos Anillo de runas Anillo de runas A ver a ver a ver Anillo de runas ¿Dónde está el perro desgraciado? Run ring Dice incrementa La velocidad de restauración De la MP Me la voy a poner Porque el bumper killer Por si ya es fuerte No ocupo que un porcentaje Sea agregado Que está a más un 1% Prefiero que esté regenerando Rápidamente mi MP Para poder ser usando Las habilidades de Julius Más rápido obviamente Ese no lo cogí Aquí hay un flame demon Perfecto De un Bueno un demon Un demon Un devil Comunicorriente Aquí no podemos entrar Creo que tengo que derrotar A sí o sí Al desgraciado de Grahan Para que se bloqueen Esas zonas me acuerdan chicos Porque yo no me acuerdo Me acuerdan Que zonas estaban Porque me lo van a decir Porque les digo No recuerdo No recuerdo ciertas zonas Me las van a tener que decir De sí o sí A veces se siente cómodo Usar el látigo Cuando el látigo es fuerte Como Julius El látigo es divertido De usar De otra forma Es una pedazo de mierda Aquí está el teleport Joder Qué buenas rolas Rey Con silla gamer Es tan cómodo A grabar chicos Tan cómodo Pero cómodo de cojones Gracias a mi waifu Que me dio Una rica Una rica silla Gamer No está No está la desgraciada Así que pues No hay mucho Hammer Que nos dice Welcome back Nada más Debería comprar Mine potions Porque pues estamos Bueno potions Porque estamos jodidos Debería comprarle Pollo de Pollo de pared Deberíamos comprarle Un poco de droga Aquí está Mira Wall chicken Dame de la buena Papá Debido a su gran tamaño Es usado como Para ¿Cómo se llama? Para transportar Cosas ilegales Jajaja Qué cabrón Smuggle Fantastic food Give me all Injection What? Inyección que revitaliza La mente What? Damela Dame la droga Wex Dame la droga Black belt Eh Sube bastante Los stats Soldier Uniform Defense down Black belt Bloody cheer Yes Like a song Nunca había visto esto Eh Yes Like the song Casi como la canción De Qué cabrón Qué listo Wex Qué listo El cabrón Bueno a ver Dónde saltaba La cinemática De Yoko Tenemos que ir Dónde estaba El Dónde estaba El desgraciado Aquel Del penetrador Mutilador Cercinador Alias El violaperros O podría bajar A nivel 1 De una vez E intentar Ver la cinemática Ya que estamos Por aquí No es mala idea Pero Soy un mierda Y lo voy a hacer El siguiente episodio Pero en peor Siguiente episodio Dije Nada voy a verlo Voy a verlo de una vez Voy a grabar cerca Y voy a ir hacia allá Está lejos Por ahí no puedo Descender Tampoco Y no puedo Grabar en esa zona Tampoco Qué hago Grabo aquí Y voy a nivel 1 Pero ya Mejor termine el episodio Aquí y luego En el siguiente episodio Lo vemos De aquí ya me iría A nivel 1 Cargaría la partida Normal Y me iría a nivel 1 Hasta la zona Donde está Yoko Y hablaremos con ella Y de ahí E iríamos Hacia la Clack Tower Para ver el Que salta la cinemática De Graham Pero bueno chicos Voy parando el episodio El día de hoy Ya sabes Si te gustó este video Apoyarme con un rico Y suco lento like Suscríbete Dale click a la campana Para que tengan clic Sigueme en Twitch Agurito todos los días Sigueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Son los directos Muchas gracias A todos los comentarios Que dejan abajo chicos Ya que ayuda mucho Este canal de en peor Y si nada más Se les habla de peor Que tengan suerte de día Y nos vemos en el siguiente video chicos Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Hasta pronto Gracias a los miembros del canal